La compañía LG ha aprovechado el Premobile World Congress para presentar su nueva línea LG G8 ThinQ. Llega como la gama top para 2019 junto al LG V50. Este móvil trae consigo varias novedades hardware que sorprenderán a más de uno como por ejemplo una cámara TOF en el frontal. Esto permitirá al móvil reconocer la mano, desbloquearlo sin tocarlo o controlar el móvil mediante gestos en el aire, al más puro estilo Jedi. Podrás por ejemplo subir el volumen, bajar el volumen, abrir aplicaciones, descolgar una llamada o apagar una alarma por ejemplo. Funciona de manera similar a como lo hacía Kinect de Microsoft pero a una distancia muy corta del móvil. En términos de hardware este LG G8 llega con el último del mercado de Qualcomm, el Snapdragon 855, 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna ampliable con tarjetas microSD. Es un móvil de tamaño más reducido que el V50 con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y resolución QHD plus con notch y formato 19,5 novenos. Este móvil tiene dimensiones contenidas, eso sí, 151,9 x 71,8 mm y un grosor de 8,4 mm. El peso se queda solo en 167 gramos. Está cubierto por cristal Gorilla Glass 6 en la parte posterior y cristal Gorilla 5 en la parte frontal. En su interior alberga una batería de 3.500 mAh con un sistema de carga rápida. El LG G8 tiene protección IP68 tanto a salpicaduras como al polvo y también es resistente a caídas. Nuestras primeras impresiones de este sistema de control gestual gracias a la cámara TOF que LG ha bautizado como Zeta cámara nos han dejado unas buenas sensaciones aunque somos plenamente conscientes que será un uso residual, por ejemplo cuando estemos en la cocina con las manos manchadas o por ejemplo conduciendo el coche. Nos parecería extraño ver a la gente haciendo gestos delante del móvil para subir y bajar el volumen cuando tienes unos botones dedicados para ello. El LG G8 ThinQ será lanzado según regiones con una configuración de cámara trasera doble o triple siendo esta última exactamente la misma que la del LG V50. Un gran angular de 16 megapíxeles, un sensor telefoto de 12 megapíxeles y una cámara principal de 12 megapíxeles con apertura f1.5 y píxeles de tamaño 1,44 nanómetros. Las primeras impresiones que hemos tenido de las cámaras son buenas pero donde más nos ha sorprendido el LG G8 es en la cámara frontal. Su cámara de 8 megapíxeles se ve ayudada por la cámara TOF para crear un mapa de profundidad de nuestro rostro. Ello permite un recorte muy preciso para conseguir ese hoy día apreciado efecto bokeh en retratos e incluso modos de iluminación añadidos muy realistas. Como vemos el LG G8 seguramente sea el primer móvil que llega al mercado con una cámara TOF y realmente saca partido de la misma desde el día cero. Otro ejemplo de uso es la posibilidad de desbloquear el terminal con la palma de la mano en el aire. Reconoce tu palma sin necesidad de tocar la pantalla. En esta toma de contacto nos ha dado una sensación rara al ver que realmente funciona. Por tanto tenemos tres opciones para desbloquear el terminal. El desbloqueo de huella con el lector de huella trasero, tu palma en la parte frontal o desbloqueo facial. El LG G8 es un móvil que si llega a un precio ajustado podría funcionar bien en el mercado ya que es un móvil compacto y muy completo. De hecho no llega solo ya que nos han comentado que habrá una versión más económica, el LG G8S que verá recortada la resolución de la pantalla, su espacio interno y pasa a tener un sistema de altavoces estéreo en lugar de una pantalla que vibra. Otra característica exclusiva del LG G8. De momento LG no ha dado precios ni fecha de llegada al mercado pero ¿qué os parece este LG G8?